Y siempre, a toda la gente que está bailando, siga contando, siga disfrutando, que es aquí, con mucho cariño para todos ustedes, vengan y se va a estar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.